Había mucho hype por esta película, realmente el trailer se veía interesante, parecía que esta película basada en un videojuego sería de las pocas que sorprendería, por lo bien hecha que iba a estar, pero tristemente es otra más del montón que va a la basura. Hoy te voy a contar mi opinión y un pequeño resumen de Five Nights at Freddy's. Empecemos con sinceridad, yo nunca en mi vida he tocado, visto o jugado algo de este videojuego, sé que es muy famoso, muy querido por demasiadas personas, pero yo nunca me había interesado por este mundo. Creo que ya hace algunos años se había anunciado la película y había mucho hype por parte de los fans, yo realmente al ver el trailer me interesé por esta y dije, a ver si pasa como con One Piece, que entregan un producto bueno y provocan que me interese por todo este mundo, pero lamentablemente no fue así. Empecemos con el principio, esta película comienza mostrándonos lo que todos queríamos ver, los animatrónicos matando a un guardia de seguridad, y desde este punto sentía que la película iba a ser un desastre. En primera, porque empiezas en contexto, no sabes nada de la historia, mientras te dicen que fueron creados y luego tuvieron vida, pero no profundizan en el tema, porque piensan que todo el mundo ya sabemos quiénes son estos personajes, y pues la mayoría sí, pero hay público más general que no sabe nada de este mundo, hay público que necesitamos contexto para sumergirnos en esta historia. Después, conocemos a nuestro protagonista, Vita Blark, traído directamente de los Juegos del Hambre, y es que no sé quién se le ocurrió dar a este actor para ser el protagonista, es tan malo que sin un diálogo cambia el nombre de Abby por Katniss, nadie le hubiera reprochado nada. Parece que solo lo contratan para que ponga cara de pedo y de susto en la mayoría de sus escenas, no se transmite nada a este actor, no se ve que sienta miedo ni angustia, realmente me durmió su actuación. Bueno, el chiste es que este está traumado, porque cuando era niño, secuestraron a su hermano, y él no pudo hacer nada. Se vive atormentado todos los días con eso, sus padres murieron, él y su hermana quedaron huérfanos, y ahora tiene que hacerse cargo de ella. Abby, quien todos piensan que está loquita, porque habla sola y se la pasa dibujando. Vita, digo, Mike, se la pasa de trabajo en trabajo, siendo guardia de seguridad, limpia pisos, pero no dura en ninguno. No, siempre el trauma de su hermano lo hace cometer locuras. Su mejor método es drogarse al dormir para revivir en un sueño el momento en el que se perdió su hermano e intentar recordar el rostro de la persona que lo secuestró. Un día Mike se encuentra en un problema, porque su tía le quiere quitar la custodia de su hermana, porque según ella, él no es apto para cuidarla. Y pues, concordamos todos con la tía. Pero, un personaje Super X que no tiene nada de relevancia en la trama le dice a Mike que no es verdad, que él es el mejor postor para cuidar a su hermana. Entonces, Mike, al ver la situación, decide aceptar un trabajo, el cual rechazó anteriormente, que era en las noches. Consigue una niñera para Abby, que después nos enteramos que la niñera junto con su hermano están aliados con su tía y quieren hacerle la vida imposible a Mike, para que lo despidan y el juez le quite la custodia de su hermana. Sinceramente, estos personajes pues son de relleno, no aportan nada a la película, solo van a morirse. No se siente una traición por parte de la niñera hacia Mike. Realmente solo sirven para que salgan en una escena y los animatrónicos los maten de la manera más chafa y ridícula posible. De verdad, sus escenas no tienen nada de suspenso, no te provocan ese miedo que deberían provocarte. Los animatrónicos parecen botargas que no hacen nada, no imponen miedo, son lentos. No hablan, no supieron transmitir ese miedo que todos les tenían en la película. Hasta parecían personajes secundarios. Incluso, hasta en una escena se ponen a jugar con todos. Dibujar, bailar, cantar. No sabía si estaba viendo Barney o qué estaba pasando en ese momento. Y mención honorífica al Mariana que sale haciendo el doblaje de este wey gordito. Mariana, te amo, pero no manes. Dos pesos de ganas al doblaje. El acento roteño no se te puede ocultar, pero mete la emoción como cuando juegas. Hubo dos que tres líneas que estuvieron bien, pero las demás se notaban secas. Un chiste, sin impacto. Pero aún así, es un orgullo mexicano, porque llegó hasta ahí, un lugar que la mayoría de nosotros quisiéramos. Continuando con la historia, descubrimos que los animatrónicos son niños muertos que se metieron al robot. Y ellos lo controlan. Todo esto manejado por el malote, que realmente no recuerdo su nombre. Este es un ser despedado que raptó y mató a sus niños para que fueran sus sirvientes dentro de sus animatrónicos. Lo que nunca me quedó claro es dónde le quedó el hermano de Mike. O sea, sabemos que lo mató también, pero no aparecía en ningún animatrónico. Ahora, la historia de este asesino es mucho más interesante que seguir los traumas de Pita tras los juegos del hambre. Me hubiera gustado ver mejor la historia de este asesino, sus motivaciones, conocer sus planes y para qué hacía todo eso. Realmente, eso hubiera estado mucho más interesante. Los fans del juego han de saber ya todo eso, pero es a lo que voy. Conviene más hacer adaptaciones que todo el público pueda entender y que aun haciendo esto, le sean fieles a los fans. Como One Piece. Es una adaptación para todo público que no se olvidó de sus fans. Y aparte de ello, trajo más fandom a este mundo. Es lo más óptimo, en mi opinión, para estas adaptaciones. No que hagas un producto 100% para fans y la mayoría del público se desentienda. Se funciona una vez, pero si quieres alargar este universo, es tan difícil que tenga el éxito de la primera. Porque sí, créanme que los cines están llenos porque todos están queriendo ver esta película. Al final resulta que por el poder de los dibujos y las visiones de Abby, los animatóricos se vuelven en contra del malo malote vestido de conejo. Lo matan, lo torturan y pues ya eso es todo. No hay mucho más que aportar a la película. Creo que si eres fan de esta franquicia, la vas a amar. Yo estuve en una sala con muchos fans que literalmente gritaban en cada escena que pasaba. No sé realmente por qué se emocionaban con todo. Creo que esta película fue como No Way Home. Una pésima historia, súper chafa, pero que salió todo lo que los fans querían ver. Y ya con eso, se llevan sus milloncitos a la bolsa. En conclusión, Five Nights at Freddy's es una película que pues solamente pasa y ya. No hay drama en la historia. El suspense y el terror es malo. Todo pasa porque el que iban a decir lo que hizo, sinceramente hasta me dormí como una media hora porque no pasaba nada. No sé si esto es una historia para niños. Estoy confundido porque muchos fans ahorita están saliendo a decir que esta era una película dirigida a los niños y que el juego es para niños. Y no sé qué, pero anteriormente yo escuchaba que morían de miedo con este juego, que era el terror más grande que habían vivido en sus vidas. No sé qué quisieron hacer, la verdad, no lo entiendo. Algún fan que me explique. Y creo que aparte del guión, lo que también afectó fueron las actuaciones chafas. Todo pasa porque el guión así lo quiso. No te podían generar ese suspenso. No disfruté de esta película. Si no son fans, no gasten un boleto de cine en esto. No vale la pena. Y no se pierden de nada. Es la película más irrelevante que he visto en este año. Pero, como todos los memes. Esta película es tan mediocre que tal vez en algún futuro se vuelva una película de culto. Mi calificación final para Pinesas Freddy's es de 2. Realmente, por ponerle una calificación porque ni siquiera creo que entre en una escala de 1 a 10. O sea, por ponerle la calificación le pondría 2. No la volvería a ver en mi vida. Si pudiera ser que me regresaran mi dinero, iría sin pensarlo. Dejan el final abierto para una secuela que dudo mucho ver. Pero, lo que me interesa ver es a ustedes qué les pareció la película. ¿Ya la vieron? ¿Son fans de la franquicia y disfrutaron de las referencias? ¿O como yo, esperaron un producto bueno que los entretuviera unas 2 horas? Cuéntenmelo todo aquí abajo en los comentarios para debatir como comunidad lo que fue esta película. Y, una vez más amigos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Mi nombre es Cristian y esto fue Fuera de Cine. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.